hola chiquitines espero que se encuentren bien el día de hoy les voy a mostrar los materiales que nosotros ocupamos para realizar nuestras piñatas nosotros ocupamos cualquier tipo de papel ya sea del pan el de las tortillas en el papel del baño que se veían los tubos o estos hoy ya sean hojas de cuaderno reutilizables y periódicos nosotros ocupamos un engrudo espeso para que nuestras piñatas se sequen más rápido y al momento de decorar el papel crepeo china no se maltraten y así nos quedará primero dibujamos nuestro dibujo de nuestra preferencia en este caso es un burrito aquí yo ya lo tengo empapelado pero como el engrudo es espeso nos ayuda a decorarlo de una vez aquí ya tenemos uno listo para decorarlo y así ya quedaría una vez listo y decorado aquí otra vez hasta la próxima nos vemos en el próximo video en otro video. Recuerden apoyarnos suscribiéndose y regalándonos un like. Adiós.